Dicen que es una crisis económica, pero no lo es. Es una crisis de valores. Hemos confundido los valores y hemos priorizado lo económico sobre todo lo demás. Sobre todo el resto de las facetas de la vida. Y por el camino nos hemos olvidado de lo más importante, conocernos a nosotros mismos. Para de esta forma poder disfrutar de una existencia plena y significativa. Creo que fue Saramago, no estoy muy seguro, el que dijo que en el mundo hay dos superpotencias y que la otra eres tú. Creo profundamente en el poder de las personas para transformar positivamente sus vidas. Y creo, y de hecho la historia me da la razón, que un grupo de personas comprometidas pueden cambiar su mundo y por tanto el resto del mundo. Hoy en Pensamiento Positivo le invitamos a que humildemente revise sus valores, revise los valores que rigen su vida. Le invitamos a que conecte con sus verdaderos sueños. Le invitamos a que mire adentro. Le invitamos a que descubra o que redescubra que todo cambio fuera tiene lugar primero dentro. Y le decimos además otra cosa, que no hacer este conocimiento de uno mismo es símbolo de muy poco amor, no solo hacia uno mismo, sino hacia nuestro entorno, sino hacia las personas que nos rodean. Hoy en Pensamiento Positivo tocamos uno de mis temas favoritos. Hoy tocamos el tema de conocerse a uno mismo. Y ya lo saben, no hay mayor atrevimiento que ser uno mismo, así que primero hay que conocerse. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Aunque cree que tiene todo lo necesario para ser feliz, ¿se siente insatisfecho? ¿Le frustra ver que una y otra vez de manera cíclica se encuentra con los mismos problemas y bloqueos? ¿Pero se imagina poder vivir cada día con plenitud y siendo consciente del regalazo que es esto de estar vivo? Pues bien, primero hemos de conocernos a nosotros mismos. Eso es la madre del cordero, eso es la esencia, eso es el primer paso. Y por eso hoy en Pensamiento Positivo charlamos sobre la importancia de conocerse a uno mismo. Si le parece un tema difícil y está a punto de cambiar el dial, le recomiendo que no lo haga, porque entonces se perderán muchas cosas. Entre ellas, una entrevista con Victoria Cadarso, que ya está aquí a mi izquierda. Buenos días, Victoria. Buenos días, Sergio. ¿De qué vamos a hablar hoy contigo? De conocerse a sí mismo, está claro. Y de todo lo que eso implica, porque hay dos relaciones fundamentales. La que yo tengo conmigo mismo y la que tengo con los demás, pero no puedo tener una buena con los demás si no la he tenido primero conmigo mismo. Deseando arrancar contigo usted, Victoria. Y tenemos a Concha Moreno, que ha venido hasta los estudios de ABC.radio, aquí a la una y nueve minutos, de esta soleada mañana de sábado. Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿De qué nos vas a hablar, Concha? Pues abundando en lo que dice Victoria, todos ansiamos tener buenas relaciones y se oye mucho hablar de almas gemelas. Pero ¿cómo vas a encontrar a alguien gemelo a ti si no sabes quién eres? Muy bien, Concha. Pues arrancamos en unos minutitos. Y tenemos a Josepe García, que está con nosotros, que no solo va a hacer la sección La fábrica de sueños, sino que se va a quedar en la tertulia de este temazo, que es conocerse a uno mismo. ¿De qué vas a hablarnos hoy, Josepe? Pues aparte de este temazo, que es que es un temazo, yo voy a hablar del área de emprender, porque para... Aquí no nos gusta emprender. Ya lo sé, si somos con un espíritu más funcionario, un poquito más rutinario, pero voy a saltar hoy los esquemas y me voy a centrar en claves para emprender con éxito. Y una de esas, voy a hablar de tres personajes que tenemos que poner en práctica cuando emprendemos para saltar la banca. Si no lo hacemos, no la saltamos, pero como les conozcamos, lo hacemos. Deseando que den las 13 y 50 minutos para arrancar contigo, Josepe. Y tenemos a Diana Molina, amiga también de la tribu de Pensamiento Positivo. Gracias por venir hasta aquí, Diana. Gracias a ti, Sergio. ¿Qué temazo nos traes hoy preparado? Pues el temazo es que somos obras maestras. Todo ser humano es una obra maestra. Solo tiene que conocerse a sí mismo. Quizás lo más importante es, utiliza tu cabeza para variar. Somos obras maestras. Yo ya tengo el titular. Yo ya podría acabar el programa con esto. Pero vamos a seguir. Por último, una sola idea. Todo aprendizaje está siempre fuera de la zona de confort. Es decir, es posible que algo de lo que escuche hoy aquí en el programa le resulte incómodo. Le invito a que venza esa comodidad y a que se quede con nosotros. ABC.radio las 13 y 11 minutos de este sábado y arrancamos este programa ya mismo. Pensamiento Positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Hablábamos al principio del programa de los valores. Y nosotros queremos que uno de sus valores, cuando acabe hoy pensamiento positivo, sea conocerse a sí mismo. Cuando estaba preparando el guión de este programa, me acordaba de mí mismo, muy chiquitito. Tuve la ocasión, la suerte, la grandeza de ir a Grecia. Y allí en Delfos me dijeron una frase, yo tenía apenas 10 años, que me marcó. Y era esta frase que estaba grabada en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Hay un autor, yo no me explico cómo hay autores que no se dan en las escuelas, que no se hablan en la tele, en prime time. Hay autores que todo el mundo debería conocer. Uno de ellos, para mí, es Anthony de Melo. Hay un libro muy grande que es La oración de la rana. No sé si este cuento es exactamente de ese libro o no, pero definitivamente lean a Anthony de Melo. O sea, eran un regalo a sí mismos y a todas las personas que les rodean. Fíjese lo que dice Anthony de Melo sobre conocerse y cambiarse a uno mismo. De joven, yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado la vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir, Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora que soy viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración es la siguiente, Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Anthony de Melo Y esto es lo que queremos, que no malgaste su vida. Así que si quiere conocerse a uno mismo, hay otra idea que es fundamental. Desde aquí, desde Pensamiento Positivo, le invitamos a que reflexione sobre ella. Y es que todo cambio material tiene origen en lo inmaterial. ¿Esto qué diablos es? Esto es algo tan sencillo como que si quieres que haya cambios ahí fuera en tu vida, quieres que cambie tu trabajo, tu pareja, tu vida, no sé, que vivir en otra ciudad, qué sé yo, primero tienes que cambiar tú mismo. Todo lo material, todo cambio material tiene origen en lo inmaterial. Así que lo primero que hemos de hacer, como bien decía este cambio de Anthony de Melo, es cambiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, iremos como zombies por la vida. Fíjense lo que dice Manuel Vicente al respecto. Las calles están llenas de gente que acude al trabajo sin saber que está muerta o herida de gravedad. Conduce coches de lujo, toma copas en los bares a media tarde, se da citas de amor y muchos llegan puntualmente a casa, ignorando que su nombre figura en la lista de desaparecidos. La familia les ve entrar llenos de sangre y no obstante les sirve la sopa, les pone el telediario y no les pregunta nada. Víctimas, el cuerpo y las olas, Manuel Vicente. Pues vamos a hacer esta entrevista con Victoria Cadarzo. Y antes, nuestro Facebook, Pensamiento Positivo, el mío propio, Sergio Fernández. Tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los programas, porque nosotros en Pensamiento Positivo creemos en la innovación y creemos que a lo mejor usted no tiene tiempo para estar a lo mejor un sábado aquí o lo que sería mucho mejor que se los recomendara después de haberlo escuchado aquí. Así que nos grabamos todos los programas y los subimos al YouTube. Vayan allí, pongan Pensamiento Positivo y podrán ver además cómo son los estudios de ABC.radio, conocer al equipo de Pensamiento Positivo y también los podrán ver en mi blog, en pensamientopositivo.org. Pasamos a la entrevista con Victoria. Ahora sí que sí, ya mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Victoria Cadarzo es licenciada en psicología, psicoterapeuta, de terapia centrada en el cliente, gestal y psicodinámica. Es profesora certificada en Enneagrama y presidenta de la Asociación de Psicología Energética en España. Es además autora de varios libros, Destapa tu olla estrés. Otro, las emociones engordan o adelgazan. Y por último, Botiquín para un corazón roto. Y la buena noticia es que tenemos estos libros para regalar a todos aquellos que llamen al 900-106-106 y le formulen o una pregunta o nos comenten alguna técnica o alguna herramienta o algo que hayan hecho para conocerse a sí mismos. Repito, 900-106-106. Victoria, ahora sí que sí, buenos días. Buenos días. Oye, conocerse a uno mismo, ¿es tan importante esto como dicen? No te quepa la menor duda. Si no nos conocemos a nosotros mismos, realmente al final estamos actuando como zombies, estamos actuando dormidos, estamos repitiendo patrones adquiridos en la infancia en un momento en que ya no somos infantes. Entonces, muchas veces lo que hacemos es crear una máscara, una forma de ser cuando somos niños para lidiar con el entorno que nos ha tocado y como lo repetimos y lo repetimos, creemos que somos eso y somos mucho más que eso. ¿Sería esto de que en lugar de tener 30 años de experiencia, tienes un año repetido 30 veces? Está muy bien eso, desde luego. Bueno, tienes, más o menos se forma la personalidad o el guión de vida alrededor de los 5. O sea, que 5 años repetidos muchas veces, efectivamente. ¿Qué problemas te evitas? Dime algo en concreto, algo que podamos bajarlo a tierra. ¿Qué problemas te evitas conociéndote a ti mismo? Mira, yo creo que es que si tú no te conoces a ti mismo, todo lo demás huelga, porque somos seres en relación. Entonces, cuando nos relacionamos con otros, si no nos conocemos, en realidad lo que estamos haciendo es o bien proyectando nuestra forma de ser en otro o transfiriendo nuestros problemas en otro o pretendiendo que el otro nos supla a nosotros las cosas que a nosotros nos faltan. Entonces, no nos estamos relacionando con el otro, estamos repitiendo historias pasadas no resueltas con el otro. ¿Cómo sé si me conozco a mí mismo, Victoria? Alguien nos está escuchando ahora y dice, pues yo no sé si me conozco a mí mismo o no. ¿Cómo lo sabemos? Pues la mejor manera de saber cuando te conoces a ti mismo es si tú puedes estar presente contigo y sentirte bien. Porque muchas veces hay personas que van por la vida corriendo tan rápido que es que ni se paran a reflexionar quién soy, qué hago, qué me gusta, qué hago aquí, por qué hago lo que hago. ¿Será un poco ese el mal de nuestro tiempo? Sí, es que vamos corriendo a todas partes y no nos da tiempo de pensar. Entonces, la primera premisa para conocerse a uno mismo es estar presente con uno mismo. Es poder sentarse tranquilamente y reflexionar estando aquí y ahora. No estando pensando en lo que voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer, lo que traigo del pasado, lo que voy a hacer en el futuro. En realidad es aprender a estar presente, a conocer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y qué es lo que me está pidiendo el cuerpo hacer. O sea, serían tres centros que utilizamos también en el Enneagrama. Pensar, sentir y actuar. ¿Qué ventajas tiene ir corriendo a todas partes y no conocerse a uno mismo? Lo digo por lo siguiente, parece que nos estamos aquí metiendo con él y tal, pero alguna ventaja tendrá. Si no, no lo haríamos tanto. Sí, porque es que la sociedad occidental piensa que el que hace más, el que corre más, el que lo hace más rápido, que tiene más capacidad para hacer más cosas a la vez, es el mejor. Y realmente eso a la larga pasa a una factura tremenda. Esto es lo que nos llevaría a una situación de estrés que la gente no es consciente de que el estrés puede llegar a un momento incluso que te puede crear todo tipo de enfermedades psicosomáticas. Entonces, la gente cuando tiene mucha actividad y va muy rápido, dice, fíjate cuánto puedo, joquetío, qué energía tengo. Pero esa energía se agota y un día no te puedes levantar de la cama. Y ese día que no te puedes levantar de la cama, no sabes qué te ha pasado. Pero es que el estrés se ha ido acumulando, acumulando, acumulando. Y el día que ya no puedes más porque has agotado todas tus reservas, haces plof. Es como que no nos escuchamos, ¿verdad? Yo creo que no escuchamos nuestro cuerpo, no sabemos cuándo realmente está cansado o no, qué alimentos le sientan bien o no, en qué compañía, de qué personas nos sentimos bien o no. Mira, el estrés, que todo el mundo habla de estrés y nadie sabe realmente lo que es, es la enfermedad de nuestro tiempo. Y tiene mucho que ver con el pensamiento occidental de hacer, 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 producir, 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 más y más y más y más, cuando en realidad al final la vida es poder disfrutar de los pequeños momentos y ser felices en relación con los demás, que es lo que realmente nos enternece y nos hace que nuestro corazón esté feliz, que va a dar el tono del resto de nuestro organismo. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todos tenemos valores, el problema es que no sabemos qué valores están en nuestra lista los primeros, ¿no? De ahí un poco la invitación a que reflexionáramos sobre ello también. Claro que sí. Hay un tema que no podemos obviar si hablamos de conocernos a nosotros mismos y ese tema es el ego. ¿Qué diablos es el ego, Victoria? Esto es como lo del estrés. Está en la calle, todo el mundo habla de él, ¿no? Tu ego, el mío. Vale, ¿qué es el ego? A ver, explícaselo a un niño de cinco años. Depende. Si lo miras desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista psicológico. Radiofónico, desde el punto de vista radiofónico. La más fácil, el ego es esos comportamientos repetitivos, mecanismos de defensa y actitudes que tú tienes ante la vida que te permiten defenderte de los demás porque te sientes atacado. Porque crees que si tú no tienes esa máscara, esa fortaleza, esa coraza que es un ego, ¿no? Entonces tú crees que tu parte más vulnerable, más sensible, más natural va a sentirse dañada. O sea, nos relacionamos desde la coraza. Sí, señor. ¿Y cómo obviar esa coraza? Primero tienes que conocer qué coraza te has puesto. Esto es como quien se pone un traje, ¿no? Hoy me pongo el traje de luchador, hoy me pongo el traje de princesa, hoy me pongo el traje, ¿no? Entonces esa coraza que es el tipo de personalidad, que en psicología el tipo de personalidad y ego serían equivalentes, ¿no? Entonces yo me pongo el tipo de personalidad y nadie puede conmigo y entonces, aunque yo esté por dentro muerto de miedo, me venzo porque me he puesto ese tipo de personalidad o ese ego para salir a la calle. Igual te meto en un aprieto. Dinos un ejercicio para trabajar nuestro ego hoy sábado por la tarde. En lugar de ver sesión de tarde en la tele, pues digo, me voy a trabajar mi ego. Pues mira, es muy fácil. Con simplemente preguntarte quién soy, el hecho de que tú contestes, pues soy una mujer, soy un psicólogo, soy tal, soy cual, te estás dando cuenta que en realidad te estás identificando con cosas que haces, no con cosas que eres. Entonces cuando dices, ¿y yo qué soy? Realmente, ¿yo qué soy? ¿Soy qué? ¿Huesos? Me identifico con que tengo huesos, con que tengo piel, con que tengo... ¿Yo qué soy además de eso? ¿Quién más soy? ¿Qué hay detrás de eso que soy? ¿No? Y en el fondo lo que hay detrás de eso que soy es energía, es espíritu, es alma, es lo que nos hace que todo lo demás se mueva. Entonces, pero eso, hay que saber conectar con eso para poder tener, como quien dice, estar centrado con todo lo que realmente me mueve. A veces no somos capaces de conocernos a nosotros mismos si no hay algo en la vida que nos sacuda. Existe una parte de nosotros, por pequeña y tímida que sea, a la que le gusta que le sacudan un poco. Porque es esa sorpresa al despertar, esa colleja cósmica, esa patada existencial en el trasero, ese grito primitivo de nuestra conciencia atribulada que nos dice, despierta. Lo que nos extrae del éter, lo que nos libera de la fila india, lo que nos saca del sueño y hace que lo miremos directamente, lo que nos abre los ojos, lo que nos hace respirar, pensar, movernos, vivir. Michael Igerber Qué casualidad que hoy Josepe nos va a hablar de otro libro también de Michael Igerber. Victoria, necesitamos una, es que me encanta este término, necesitamos una colleja cósmica para levantarnos de esa silla en la que estamos tan cómodamente asentados y empezar a descubrirnos a nosotros mismos. Yo creo que sí, y te voy a explicar. Y sin colleja no hay movimiento, entonces. Bueno, el ser humano tiende a la zona de confort. Entonces, mientras que yo estoy ahí, en esa zona de confort no me muevo. Me muevo, o bien porque de repente tengo una colleja cósmica y me mueven las estructuras, ¿no? Y tengo una crisis que, como dicen los japoneses en el fondo, es una oportunidad, o me muevo porque de repente tengo una ilusión que puede ser una persona de la que me enamoro y eso me hace moverme. Pero normalmente nos solemos quedar en esa zona de confort, así que sí que hace falta de vez en cuando una colleja cósmica. ¿Y cómo hacerlo desde el discernimiento en lugar de, desde el sufrimiento? Es decir, ¿cómo podríamos aplicar más luz, más conciencia en nuestro día a día para evitar esa colleja cósmica? Para evitar que nos, no sé, para no tener que llegar al punto en el que la vida nos sacude. Escuchándonos a nosotros mismos, parándonos, parándonos, si es que no nos paramos, parándonos con nosotros. Parándonos, tú dices, llegas a casa y en lugar de quitarte los zapatos, poner pensamiento positivo o lo que sea, sentarte en el sofá y no hacer nada. Pues mira, podría ser, porque el que tú te des tiempo de descanso en esta sociedad tan activa en la que estamos, es una especie de compensación a la activación que has tenido durante el día. Y el sistema nuestro nervioso necesita también relajación, porque si no, esa activación que tienes en el día se va amontonando, 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 y eso es el estrés que al final un día te pega un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y dices tú, ¿de qué me viene? Pues de todo lo que has acumulado, porque no has tenido un ratito para sentarte, pensar, respirar, estar presente contigo, reflexionar sobre lo que tú necesitas, lo que te hace sentir bien y lo que te hace estar vivo y feliz. Demuéstrame, si puedes, que es más útil cambiarnos a nosotros mismos que intentar cambiar a los demás. Porque es que no lo acabamos de ver esto, ¿eh? Mira... Yo primero, ¿eh? O sea, al final yo creo que salimos a la calle y digo, hombre, si pueden cambiar los demás, ¿para qué voy a cambiar yo? Sí, pero eso es un error tremendo, porque realmente, o sea, depende de cómo quieres que te lo expliques. Si te lo explico en términos psicológicos, tú no puedes cambiar a nadie y nadie va a cambiar por ti. Tú lo único que puedes hacer es manejarte a ti, porque el que tú pretendas cambiar a una persona es como que incides en la voluntad de otra persona, y si esa persona no tiene ganas de cambiar, tú no vas a hacer nada. Esto lo sabemos los psicólogos en terapia. Viene la gente a terapia y te dice, quiero cambiar, y bueno, ¿qué vas a hacer para cambiarme? Y dices, bueno, yo no voy a hacer nada. Yo lo que voy a hacer es escucharte, te voy a reflejar lo que tú me estás diciendo, y en función de eso tú te vas a dar cuenta qué es lo que te va a hacer cambiar, porque si no, entonces lo que eres es una persona teledirigida por mí. Entonces no podemos cambiar a nadie porque esa persona tiene que tomar la responsabilidad de su vida. Entonces lo que podemos hacer es decirle qué es lo que vemos, reflejárselo, para que esa persona desde sí mismo cambie. Así que ahora que usted está escuchando este programa y está diciendo, qué bien le vendría a mi pareja esto que estoy escuchando, qué bien le vendría a mi primo, a mi amigo, a mi tío, qué sé yo, esto en realidad el mensaje es para ellos, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nos pasa que escuchamos un mensaje y decimos, esto qué bien le vendría a una persona que yo conozco. Sí, es que, pero mira, tiene su explicación. O sea, es decir, tenemos la tendencia a echar los balones fuera porque pasamos por lo menos, por lo menos, 18 años en dependencia, esperando que nuestros padres nos den el adelante para hacer determinadas cosas. Con lo cual es muy fácil culpar a los demás, puesto que como hemos estado muchos años en dependencia, pues entonces tenemos esa tendencia a culpar a los otros en vez de mirar a nuestro ombligo. Pero a partir de los 18 somos mayores de edad y tenemos que mirar a nuestro ombligo antes de echar la culpa afuera. Mire lo que dijo Tolstoy de cambiarse a uno mismo. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie en cambiarse a sí mismo, Tolstoy. Y a veces lo que nos sucede también es que queremos ir muy lejos, pero en realidad al sitio al que queremos ir está dentro de nosotros. Un poco este libro que se ha convertido en una especie como de libro de referencia, el alquimista. A veces estamos buscando fuera continuamente lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Efectivamente. Y es que verdaderamente la vida te presenta circunstancias en las cuales lo que realmente tienes que aprender es por qué se presentan esas circunstancias. O sea, si tú te tomas las circunstancias que nos presenta la vida como dificultades, las que me van a impedir hacer lo que yo realmente quiero, pues eso es una falacia porque la vida te está presentando circunstancias para que tú superes tu situación, para que tú cojas nuevos recursos. Entonces, lo importante es eso, que nos fijemos en que cada circunstancia que nos presenta la vida nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos porque en relación con esa persona nos damos cuenta de las cosas que necesitamos o no necesitamos. Vamos a ver si lo explico un poquito más sencillo. Es decir, cada vez que tú tienes una persona en tu vida, esa persona te hace reflexionar sobre distintos aspectos que no has reflexionado antes. Entonces, el tema está que si no estuviera esa persona, tú no estarías reflexionando. Luego, lo importante es darte cuenta que cada persona te hace de reflejo. Y hay un libro muy bonito japonés que se llama La teoría del espejo. Y en esa teoría del espejo es que todo lo que se nos presenta en la vida realmente nos está haciendo de reflejo de cosas que tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. Yo creo que un poco la actitud ahí sería de agradecimiento, pase lo que pase. Esto me parece una de las actitudes clave para vivir con plenitud en la vida. En lugar de estarnos quejando, dar las gracias. Y yo creo que sería un poco esto. La teoría del espejo es pase lo que pase, voy a ver qué puedo aprender de ello. Mira, a mí la vida me ha puesto para que aprendiera esto a lo bestia. Me puso un incendio en mi habitación, sé que me quemaron los libros, se me quemaron todos los apuntes, se me quemaron la ropa, se me quemó las joyas, se machacó todo mi cuarto. Y al principio yo decía, maldita sea, ¿por qué será esto? Pero luego entendí que eso era como una especie de regeneración que tenía que hacer yo por dentro. Si ya no tenía esos libros, que ya no los podía volver a conseguir algunos de ellos, pues era por algo. Era porque había que meter cosas nuevas. Si ya no tenía esas joyas, pues era porque tampoco tenía ninguna importancia. Entonces, al principio lo que nos pasa cuando tenemos una crisis es maldecimos todo lo maldecible. Pero luego cuando lo ves con distancia y con perspectiva dices, ah, esto me ha servido para esto y esto me ha ayudado con esto otro. Y ahora soy más fuerte porque he sido capaz de desapegarme de cosas que me tenían ahí cogida y sin poderme mover. Y ahora voy más ligera. Entonces todo eso es muy importante. 900, 106, 106. Ya hay personas que nos están llamando. Y con respecto a este tema que estamos hablando, Victoria, mira, me gustaría que escucharas esto. No cesaremos de explorar y al final de toda nuestra exploración será llegar a donde comenzamos y comenzar el lugar por primera vez. Tomás Elliot. Y tenemos algunas preguntas aquí dentro del estudio. Josepe no para de levantar la mano inquietamente. Así que le voy a ceder el micrófono porque si no luego a la salida de la radio me pega como los niños. Exactamente. O sea que gracias, gracias. Victoria, antes has hecho una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué papel juegan las preguntas que nos hacemos? ¿Qué dos o tres preguntas, además de quién soy yo, recomendarías que nos pudiéramos hacer para ir desbrozando un poco el camino? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Son preguntas que nos hacen cuestionarnos como que dice todos nuestros pilares. ¿Y qué significado tiene mi vida? Entonces, en realidad son preguntas que nos hacemos curiosamente a partir de cierta edad. Fíjate que los judíos que tienen una cultura muy antigua, ¿no? No admiten a personas para ser rabinos hasta que no han cumplido los 40 años porque en los 40 años se produce la crisis de la mediana edad que es cuando nos cuestionamos muchas cosas y no les permiten tampoco ser rabinos si no están casados y si no tienen hijos para que tengan una experiencia que les ayude a tener perspectiva de todo, ¿no? Entonces, llegada a cierta edad nos preguntamos esas cosas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y mucha gente entra en crisis alrededor de los 40. Es muy curioso porque antes vamos tan rápidos por la vida consiguiendo cosas, situándonos en la vida que no nos damos cuenta de lo que realmente importa que es qué estoy haciendo yo aquí. Victoria, una preguntita a colación de la que te ha hecho Pepe. Has dicho varias preguntas, grandes preguntas, preguntas que quizás a determinadas personas les resulta terriblemente difícil de contestar. ¿Cómo desbrozamos esas tres grandes preguntas de quién soy yo, para qué estoy aquí, en algo que nos haga un poco más fácil la tarea de llegar a la respuesta de esas grandes preguntas? Vamos a ver. Cada persona encuentra el camino a través de algo. Yo he encontrado el camino a través del enneagrama, en ese sentido, que considero que es una herramienta de desarrollo personal y de crecimiento espectacular. Pero unos lo pueden encontrar a través de la energía, que hoy en día también está muy de moda, a través de cuando tú haces Reiki o aprendes a manejar las energías. Otros lo hacen a través del sonido. En cuanto que tú te paras, eso es lo primero, te paras, aprendes a estar contigo. Eres consciente de qué sientes, qué sientes en tu corazón, qué sientes en tu cuerpo, qué te molesta. Si es que a veces vamos por la vida y no nos damos cuenta que tenemos un bulto y nos está haciendo daño. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de estar presente, y Eckhart Tolle con el libro del poder de la hora, en el aquí y ahora, y reflexionar, o al menos no hace falta ni reflexionar, escuchar, pararte a escuchar qué te dice tu cuerpo, que igual tu cuerpo te habla. Eso es lo que va a hacer que al final nos podamos ir planteando las preguntas inmensas, poquito a poquito. O sea, en lo primero, lo más palpable, y luego lo que yo voy sintiendo por dentro. Tenemos, Victoria, de toda la tribu de Pensamiento Positivo que viene aquí a ver cómo se hace el programa en directo, porque nos escriben a infopensamientopositivo arroba gemail.com. María Luisa, tiene una pregunta que hacerte. Gracias, Sergio. Yo estoy en la situación en la que están miles o millones, a lo mejor, de oyentes. Si cada persona es una obra maestra, yo como madre de tres hijos fantásticos y tía de ocho sobrinos fantásticos, todos ellos, me gustaría preguntaros qué ideas, trucos, orientaciones podéis darnos para que ya aprendan a conocerse o empiecen a aprender a conocerse ya desde jovencitos o adolescentes. Pues mira, a nivel de ideas, trucos, así facilito, facilito, que aprendan a notar qué sienten en el cuerpo. Punto número uno, que cuando tengan emociones, alguien les ayude a reflejarle qué son las emociones, o sea, qué es el miedo, qué es el enfado, qué es la tristeza, qué es la preocupación, qué es la alegría, entonces, que eso los ayuden a reflejar porque la mayoría de los padres, como tampoco se lo han aprendido ellos de sus padres, entonces no saben ayudarles a regular emociones, manejar emociones y que somos humanos, que las emociones nos están diciendo algo. Entonces, con que sientan lo que sienten en el cuerpo, aprendan a manejar las emociones y luego le den mente a eso que están sintiendo, o sea, que puedan hablar de sentimientos, puedan hablar de cómo viven esos sentimientos y eso genera a su vez creencias o pensamientos acerca de qué siento y por qué siento yo esto y por qué siento yo esto aquí y allí no siento esto y entonces toda esta reflexión te ayuda a ser más consciente y no ir por la vida como un autómata. Y si no quieren ir por la vida como un autómata hay una herramienta que es la del Enneagrama. Nuestro amigo Ángel Luis Sánchez de la Escuela del Instituto de Desarrollo nos va a hablar y nos va a explicar para qué sirve esta herramienta y sobre todo si alguien, si usted nos está escuchando ahora y ha sintonizado con este mensaje, cómo puede acceder a esta herramienta que es tan importante. Ángel Luis, buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo de nuevo. Pues en efecto, mira, lo que traemos hoy es un reto, el reto de ser libre. Qué bien suena, ¿verdad? Sí, qué bien suena y qué difícil porque normalmente todos tenemos una serie de patrones, comportamientos que solemos reaccionar así, hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, cuando éramos niños necesitábamos reaccionar para conseguir adaptarnos al mundo y con eso se fue creando nuestra personalidad nuestra máscara que se llama el enneagrama, personalidad significa máscara en griego y a partir de ahí esa máscara bueno, nos ha salvado de problemas pero también la hemos ido dándole cada vez más fuerza y al final se ha convertido en algo totalmente automatizado como habéis comentado también antes. De manera que nos impide en gran parte ser libres porque no somos conscientes de cómo reaccionamos muchas veces y nos impide actuar como verdaderamente nos gustaría actuar y acabamos repitiendo patrones. ¿Cómo evitar la repetición de esos patrones? Yo lo que he leído sobre enneagrama me parece una herramienta no digo fantástica sino fabulosa y de hecho a ver si conseguimos algún día traerla aquí al programa y hablamos de ella. ¿Qué nos ofreces Ángel Luis? Nos ofreces un taller de enneagrama. Sí, bueno sobre todo lo que ofrezco son unas sesiones individuales con los tres es un proceso es un proceso bueno que requiere su tiempo y que requiere un espejo requiere como habéis comentado que bien los acontecimientos o bien también una persona te ayude a poder reflejarte a poder ver cómo te estás comportando y tomar mayor consciencia. Entonces lo que ofrecemos es un proceso con sesiones individuales personalizadas en las que cada persona va a poder ir poco a poco descubriéndose a sí mismo y conquistando cada vez más esa libertad perdida que en el fondo solo somos libres cuando podemos decidir cómo actuar dentro del abanico inmenso de posibilidades que tenemos y no repitiendo siempre los mismos patrones que nos llevan a los mismos problemas. Danos una web o un lugar donde localizar este taller Ángel Luis. Es www.institutodesarrollo.es Pues institutodesarrollo.es Ahí vamos a buscar información sobre el enneagrama y sobre todo ese gran trabajo que estáis haciendo Ángel Luis. Buenos días y hasta dentro de poco tiempo. Adiós Sergio. Instituto de Desarrollo Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional Entra en la página web institutodesarrollo.es y solicita a tu asesor personal Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas institutodesarrollo.es ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos Para tu empresa organización o evento llama a Sergio Fernández conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo desarrollo personal vivir sin jefe y vivir sin miedos Más información en pensamientopositivo.org Conocer las cosas es tener erudición Conocer a los demás es tener sabiduría Conocer el propio yo es tener iluminación Anthony de Melo Naranjasecológicas.com Naranjas recién recolectadas en tu mesa Se recolectan en cuanto las pides y el día siguiente las tienes en tu casa En su punto de maduración y dulzura Haznos tu pedido en NaranjasEcológicas.com Llámanos 96-246-0929 Las naranjas ecológicas certificadas son fuente de salud y energía ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos Para tu empresa organización o evento llama a Sergio Fernández Conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo desarrollo personal vivir sin jefe y vivir sin miedos Más información en pensamientopositivo.org Extremadura en Fitur 2012 Feria Internacional del Turismo Del 18 al 22 de enero Extremadura muestra a los viajeros de todo el mundo lo mejor de su cultura su naturaleza y su gastronomía Vive la experiencia Extremadura Gobierno de Extremadura Con el apoyo de los fondos FEDER El gusano carece de sentido si no se convierte en mariposa Proverbio brasileño Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández Y a la tertulia se suman Diana Molina que ya estuvo aquí con nosotros quizá la conozcan de la televisión de Hijos de Papá Gracias Diana por volver Gracias a ti A José P García más conocido que el TVO en este programa Hola Y se nos junta también Concha Moreno Baena lo he dicho bien Estaba nerviosísimo por el segundo apellido Hoy perdías Hoy hay un tema si queremos conocernos a nosotros mismos que me parece fundamental hablar y es el tema de las creencias Hablamos de esto en otro programa aquí además me parece que fue en el que estuviste tú Diana el tema de las creencias y no nos vamos a cansar de hablar porque es un tema fundamental Explícanos qué es una creencia y por qué hay que cambiarla Definición muy rápida Creencia es algo que sé que es verdad Chimpón Son la 1 y 42 minutos Ya se acabó el tema Danos algún ejemplo de alguna creencia que sea limitante por ejemplo y de alguna empoderante No me fío de la gente La gente uy cuidado con ella Me han dado tantas en el carnet de identidad que uy 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 a mí no me vuelven a pillar en fuera de juego La gente cuidado con ella Yo de entrada precaución Eso sería una creencia que nos cierra puertas Creencia que nos abre puertas también nos expone y es en el fondo todo el mundo es bueno Creo en la gente y confío en la gente Aunque algunas me las han dado pero no voy a renunciar a seguir creyendo en la gente porque me gusta la gente y necesito a la gente Eso sería una creencia empoderante que me da poder Seguramente la creencia que más afecta al programa de hoy es quien creo que soy Qué buena Exacto Y a partir de ahí es donde se monta todo el lío porque tú crees que eres de una manera y cuando te miras en los ojos de los demás no lo corroboran y aquí tenemos un conflicto muy serio Oye, pero a lo mejor también los otros no ven realmente quién tú eres ¿Eh? El problema es que si yo creo que soy como dice Josepe Si yo creo que soy una persona desconfiada porque ya me he dado cuenta que todo el mundo te mete puñaladas traperas el problema es que tú no puedes estar así todo el rato las 24 horas con todo el mundo Ajá Entonces tú te traicionas tu propia creencia Con lo cual empiezas a incurrir en paradojas ¿No? Entonces esto de es que yo soy muy fuerte y entonces un día te sorprendes llorando a moco tendido y entonces dices no, es que ese día ese día salí de mí mismo Es como si uno estuviera poseído por un alien ¿No? Este de yo soy pacífico y un día montas un pollo impactante ¿No? Bueno y ¿Cómo justificas eso? Hombre yo creo que hay aquí una pregunta y estoy muy de acuerdo contigo Concha aparte de ¿Quién creo que soy? Es ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? A partir del ejercicio de conocernos a nosotros mismos somos lo que comentamos antes lo que dije antes somos obras maestras Entonces si tienes muy claro quién quieres ser dónde quieres llegar tú mismo tienes un autodescubrimiento una autoobservación perdón una autoobservación que te va a permitir darte cuenta de que esas creencias que te limitan no son ni buenas ni malas estuvieron ahí se crearon porque obedecían una intención positiva tenían una intención positiva se generaron o bien porque necesitabas cariño o bien porque debías de huir de algo te tenías que defender quizás ese proceso de autodescubrimiento nos permita decir esta creencia está ahí por algo no lucho contra ella la reconozco le doy espacio y cuando le doy espacio ella se va porque la quiero sustituir por pero no podemos sustituir una creencia por muy limitante que sea cuando no queremos o no conocemos por qué queremos sustituirla y más lejos yo creo que no hace falta sustituir es completar probablemente quiero decir yo creo que habéis tocado un tema muy importante yo creo que lo único que queremos los seres humanos es sentirnos queridos y para ello hacemos lo que pensamos suponemos creemos que va a ser eficaz entonces si estoy en un entorno como decía Victoria en la cual se valora ser muy fuerte ser muy desconfiado ser muy cariñoso el problema es que voy a hacer eso y solo eso este es el problema no tanto una creencia cuanto que no sea un absoluto ¿no? sí pero a mí yo me pongo muy nerviosa cuando le ponemos adjetivos por ejemplo a las creencias creencia limitante creencia poderosa no es una creencia limitante hoy es limitante pero cuando la tuviste y la generaste te dio la fuerza para salir adelante y eso es lo que debemos de reconocer es decir estuvo ahí en un momento determinado busca qué intención positiva cubrió a partir de ahí la vas a tratar con el cariño que necesita ser tratada es decir si luchamos contra algo que nos limita la lucha nos destruye nos quita la energía no luches deja el espacio lo que tú dijiste antes serénate respira conecta y descubre por qué está ahí qué bueno qué bueno magnífico magnífico y además lo comparto de hecho a la hora de poner etiquetas hoy creo que se deben poner con respecto a a ti hoy pero está claro que surgieron por algo igual que las emociones igual que todo tiene una información magnífica para conocerlos a nosotros mismos a mí hay una creencia que que se oye mucho por ahí y es esta frase que seguro que os suena familiar es que yo soy así Dios mío se me ponen los pelos como escarpias yo solo quiero lanzar un mensaje eres así hasta que decides ser asá estoy de acuerdo y a veces yo creo que estamos tan en la zona de confort que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en esa zona de confort creer que hemos llegado ese es el problema creer que hemos llegado Salvador Carrión llegar a dónde llegar aquí pero sales de aquí y vas a otro lado hay un punto en esto que creo que está debajo de lo que estamos hablando y es que todo está en cambio constante y continuo pero por algún motivo pensamos o buscamos que no sea así nos da miedo tanto cambio quizá yo creo que la creencia no sé qué pensaréis vosotros pero pienso que tiene mucho que ver con aferrarse a una situación segura entonces yo he llegado si hasta aquí y ahora lo que decía Victoria y luego a otra cosa y quizá eso es lo que da miedo que no sabemos qué hay después yo creo que el camino de la vida no tiene fin no tiene fin es decir somos vuelvo a repetirlo es que a mí me encanta esta frase obras maestras nunca se tiene fin porque tu capacidad de desarrollo es infinita tus infinitas posibilidades te hacen reinventarte y volver a reinventarte entonces el fin lo pones tú cuando cierras la puerta ¿para qué cierras la puerta? pregúntatelo el para qué olvídate de los porqués ¿para qué cierro la puerta? ¿para qué limito mi escalera que tiene infinitos escalones? ¿para qué? la vida es infinita y esto es importante a veces escuchamos en los medios de comunicación un suceso trágico ¿no? en el cual se dice que esto es un trauma que jamás se superará a mí me pasa como a ti se me escarpian los pelos de la nuca ¿cómo que jamás? si el ser humano hay una cosa que se llama resiliencia que por mucho que nos aprieten vamos a volver al estado inicial somos irrompibles y esto es importante no hay ningún trauma que no se pueda sanar no hay nada oscuro que no se pueda iluminar de verdad y esto yo querría añadir algo muy importante también dentro del mundo de las creencias y es que creamos lo que creemos entonces de alguna manera proyectamos ahí fuera lo que nosotros creemos aquí dentro entonces si nosotros queremos crear ahí fuera algo distinto tenemos que empezar a creer que podemos hacer eso que es lo que tú decías Diana un poco la esperanza el ver que la creencia puede haber sido limitante en su momento pero que si ahora la enfocas es justo el punto de darle la vuelta al revés y volverlo en su contrario es decir en base a todas las creencias limitantes siempre hay un no puedo no puedo ¿cuándo? ¿cómo? ¿en qué circunstancias? no he podido en el pasado pero eso no significa que yo no haya crecido haya desarrollado recursos y que ahora sí puedo ¿no? y eso también es muy importante y para eso a veces nos hace falta formación porque estamos en el pozo no sabemos a dónde acudir y lo que necesitamos es una persona que nos acompañe en ese proceso como por ejemplo Julián Truyen de la escuela In Crescendo de oratoria de PNL y de coaching Julián buenos días hola buenos días Sergio ¿cómo estás? Diana ¿cómo estás? hola Julián buenos días hola a toda la tribu hola pues mira estamos justo en un módulo de un curso de coaching hablando de creencias qué casualidad qué casualidad sí trabajando a fondo este tema ¿verdad? sí, sí trabajando a fondo ¿qué nos ofreces desde escuela en Crescendo para personas que digan oye que quiero conocerme a mí mismo? pues lo que os podemos ofrecer es el curso de coaching que empezaremos ahora probablemente en marzo otro curso y si no ahora en noviembre y ahora prontito vamos a abrir un curso de oratoria curso de oratoria también para aprender a conocerse ¿y cuándo arranca este curso Julián? en Madrid arranca a mitad de febrero y en Zaragoza arranca no en Madrid arranca a principio de febrero y en Madrid a media dos ajá o sea en febrero tenemos cursos de oratoria en la escuela en Crescendo sí, sí así es muy bien danos la web c-w-escola-increscendo.es muy bien pues nuestros amigos en la escuela en Crescendo expertos en oratoria en PNL y en coaching esto es lo que nos recomiendan hoy y a buen seguro que aprenderán mucho todas aquellas personas que vayan Julián muchas gracias muchas gracias hasta pronto oye a modo de cierre titulares venga estamos en un medio de comunicación hay que buscar titulares alguien que nos esté escuchando ¿qué le diríais? ¿qué recomendación? ¿qué ejercicio? ¿qué libro? ¿qué película? ¿qué sé yo? ¿qué le diríais? a modo de cierre a mí por ejemplo y ya he hablado otras veces de este libro libro Poder sin límites de Anthony Robbins para tema de creencias para conocerse a su mismo me han entrado e-mails esta semana de gente que se lo ha leído y que está alucinando luego te los enseño genial pero recomiéndame otro hombre Josepe pues te voy a por ejemplo los libros de creencias de Robert Diltz o un libro que me acabo de leer el el poder curativo de las creencias de Greg Braden el poder creativo bueno 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 un espectáculo de libro un espectáculo de verdad lo tienes en la web también en YouTube a Greg Braden pues es es magnífico ya no es para curar es de dónde surgen cómo son sus vínculos con la física cuántica increíble y dos preguntas que siempre lanzo con las creencias si nos están bloqueando o limitando y es cómo sé que eso que creo es verdad y cómo sé al 100% que eso que creo es verdad qué dos buenas preguntas Diana a modo de titular a modo de titular pues yo diría nunca pierdas la esperanza puedes llegar donde quieres lo primero es conócete a ti mismo eres un ser de infinitas posibilidades naciste princesa o príncipe y la vida por razones X bueno pues te ha convertido en sapo o en rana entonces ese es un buen libro de príncipes de sapos a princesas es un buen libro de Robert Dilt perdón de Bandler y Grinder y yo lo recomiendo lo recomiendo pues nos vamos con muchas recomendaciones hoy Victoria bueno es que es que yo que diría pues que la gente se tome tiempo para sentarse pararse escucharse y darse tiempo para reflexionar sobre yo qué quiero a mí qué me gusta yo con qué disfruto porque si no nos damos ese espacio realmente todo lo demás es rutina todo lo demás es obligación todo lo demás es responsabilidad y tenemos derecho aunque nos hayan hecho creer que no a disfrutar de la vida y eso es importante entonces en esa línea y abundando sobre temas que creo que ayudan mucho para todo esto hay un libro maravilloso que se llama las 36 leyes espirituales de Diana Cooper y entonces habla de la ley del espejo la ley del reflejo el que lo que hacemos recibimos es un libro realmente muy sencillo muy sencillo pero muy 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 profundo pues yo brevemente os diré que para esto el libro más bonito que he leído en mi vida es un libro de Leonard Boff que se llama El águila y la gallina que nos habla que aunque nos hemos criado en un gallinero y somos todos águilas para surcar cielos infinitos que bien suena águilas para surcar cielos infinitos como todos los sábados aquí en Pensamiento Positivo muchas gracias por haber venido hasta los estudios de ABC.radio a este programa y espero contar con vosotros con vosotras próximamente gracias gracias a ti seguimos seguimos no se vayan InCrescendo Escuela de Cambio y Crecimiento Personal y Profesional en nuestra escuela a través de nuestros programas vivenciales de coaching oratoria PNL y liderazgo te enseñamos que tú puedes aprender a vivir de otra manera aprender a vivir sin tanto esfuerzo y lo hacemos a través de nuestras tres escuelas la escuela de coaching la escuela de oratoria y la escuela de programación neurolingüística tenemos una misión y es que cada alumno pueda avanzar en su camino de aprendizaje y pueda mejorar sus habilidades personales y profesionales aprendiendo a extraer y liberar todos sus recursos Escuela InCrescendo apuesta por tu vida atrévete y cambia ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos para tu empresa organización o evento llama a Sergio Fernández conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo desarrollo personal vivir sin jefe y vivir sin miedos más información en pensamientopositivo.org Naranjasecológicas.com Naranjas recién recolectadas en tu mesa se recolectan en cuanto las pides y el día siguiente las tienes en tu casa en su punto de maduración y dulzura haznos tu pedido en Naranjasecológicas.com Llámanos 96-246-0929 Las naranjas ecológicas certificadas son fuente de salud y energía La fábrica de sueños Soy Turbo fábrica de sueños con José P. García nos va a recomendar esas tres ideas que nos ha prometido al principio del programa para aquellas personas que quieran emprender José P. te escuchamos atentamente y con el boli en la mano Para emprender con inteligencia o sea que sea grato sea rápido y mole emprender Primera la primera es que hay tres personajes normalmente que forjan nuestro éxito o no éxito emprendiendo y esos personajes son el técnico el gerente y el emprendedor y cada uno juega un papel el emprendedor el que es visionario el que tiene ganas ilusión el que hace grandes planes el técnico si yo soy coach que me gusta hacer coaching si soy abogado que me gusta la abogacía y el gerente el que tiene que pagar el IVA diseñar la web el que tiene que hacer las cosas cotidianas cada uno juega un papel elige cada personaje en su momento ninguno puede usurpar el papel del otro y recomiéndanos un libro un libro el mito del emprendedor de Michael E. Gerber Biblia entre las Biblias para emprender muy bien José P. pues como siempre muchas gracias quiero acabar con una frase dale el mundo está lleno de críticos y de estatuas de los criticados pensamiento positivo el programa de abc.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández un programa cargado de contenidos hemos hablado de que el pensar del sentir del actuar Diana nos ha dicho que somos obras de arte nos ha recomendado Victoria un libro la teoría del espejo y también nos ha recomendado pararnos a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo hemos aprendido muchas cosas que hay que ir de quien creo que soy al quien quiero ser nos han recomendado multitud de libros el poder curativo el poder curativo de las creencias de sapos a princesas las 36 leyes espirituales y el águila y la gallina hemos aprendido que el mundo está lleno de esperanzas y nosotros creemos en nosotros mismos y por último para despedir este gran programa les diré una cosa no sé a veces en ocasiones yo personalmente no sé a dónde voy pero sí que sé con quién voy y voy con este pedazo de equipo que lo constituye pensamiento positivo Borja del Real con la cámara Mónica Galán Ada García Coq y Alberto Peña con la producción Armando Mateo con los cortes de voz Alberto Espinosa dirigiendo los controles de esta nave que es pensamiento positivo y Cristina Serrato que hoy no ha estado aquí con los perfiles les doy muchas gracias y les dejo con esta frase de Fernando Pessoa pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas nos vemos el sábado que viene a la una de la tarde gracias Gracias